¡Aquí se viene Hover, se mete en el área Alejandro Hover, centro de Hover, balón al área, cuidado, el rebote, el zurdazo, golazo! ¡Gol! Por la derecha, va Lora, gira Lora, va a tirar en el centro, balón al medio. ¡Gol! Aquí Bayorleis, aquí Bayorleis Mena, la diagonal de Mena lo marcaba Miguez, sigue Mena, Alejandro Ramírez, ¡Mena! ¡Gol! Pueden la pelota de ganar a Mena, Mena, la media vuelta, Mena, sigue Mena, 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 tiró, golazo! ¡Gol! ¡Espectacular! Ya la tiene el chaval Benavente, arranca Benavente, se viene Alianza, la tiene Benavente, la tiró y va Benavente, busca Alianza, el chaval, el chaval, el chaval, el chaval, golazo! ¡Gol! Cristian Benavente, se tiene la fe, va Benavente, le pegó el chaval, golazo! ¡Gol! ¡Gol! Le va a pasar por la espalda a Joel Sánchez, viene al centro, arriba, cuidado, aquí está el gol! Vendrá la pelota dentro del área, ¡Gol! 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 Súcar, Súcar, Súcar se aguanta, Súcar levanta, aquí está el gol! ¡Gol! ¡Gol! Finalmente Ángeles, viene al centro Valera, Valera y el giro, Valera atrás, cuidado, está el gol! ¡Gol! ¡Gol! Para Cienciano, atención, y le pegó Sandoval, golazo! ¡Gol! Vamos hasta el 49, le va a pegar Sandoval, cuidado, Valera, golazo! ¡Gol! ¡Gol! Ahora Gutiérrez, que recién ingresó, mete al centro, busca en el área, ¡Gol! 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 Va Gentile, por la derecha Gentile, Pelaza se mete, Gentile, va Gentile, Gentile! ¡Golazo! 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 ¡Gol! 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 O 혼자 acullar! Va a llegar el centro de Robagnoli, Valón al área de Robagnoli, ¡ palo, palo! ¡El rebote, Raciel, para empatarlo! ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡